Dios Santo te llama que vengas a encontrar Hoy en mis sueños que hoy te llaman a mí Aunque los bañabas de mar en algún lugar Cuando los llaman a mí Llámate hoy a ti Tan sábado por ti conmigo Llámate hoy a ti Cansado, pródigo, ven Tierno, amante, no es sin culpa de morar Hoy en mis sueños que hoy te llaman a mí Vuelve en mis sueños que hoy te llaman a mí Llámate hoy a ti Cansado, pródigo, ven Llámate hoy a ti Cansado, pródigo, ven Ven, recibe la razón de la madre celestial Oye, creesos que hoy te llaman a mí Vuelve en mis sueños que hoy te llaman a mí Vuelve en mis sueños que hoy te llaman a mí Llámate hoy a ti, cansado, lo digo bien. Llámate hoy a ti, cansado, lo digo bien. Llámate hoy a ti, cansado, lo digo bien. Llámate hoy a ti, cansado, lo digo bien.